Hola amigo, ¿cómo estás? Hoy aprenderemos en la materia de español un tema muy interesante que se llama Descripciones de trayectos Para entender mejor este tema, vamos a resolver unos casos ¿Me ayudas? ¿Qué significa este señalamiento? Significa no fumar ¿Qué significa este señalamiento? No estacionarse Y este señalamiento significa extinguidor Los mapas también son conocidos como croquis No tomes lo que no es tuyo Si encuentras algo que no es tuyo, seguramente es de alguien más Busca a su dueño y devuélvelo O simplemente déjalo ahí Si no es tuyo, es de alguien más No tomes lo que no es tuyo Hasta la próxima